La carretera que comunica esta localidad con el municipio de Atlixco Una obra muy importante, ya que permitirá a los habitantes de estas otras comunidades trasladarse de manera ágil y segura Sobre todo porque esta carretera también es una de las rutas de evacuación en caso de contingencia que Dios permita jamás se ocupe pero lo más importante es que igualmente contribuirán para que la gente tenga acceso a mejores servicios Y ese es uno de los motivos por el que el gobierno presente emprendió desde el año pasado un importante plan de rescate carretero para mejorar la movilidad y el desarrollo de todas las regiones del Estado Y así como lo hacemos en la Mixteca, así como lo hacemos en la Junta Metropolitana también lo hacemos en la parte norte del Estado, haciendo equipo entre todos hablándonos con verdades de frente, entendiendo lo que es alcanzable y lo que es razonable y generando cuyas condiciones para que en este futuro cercano podamos ofrecerles a las futuras generaciones un mejor Puebla y entre ellos un mejor Tochimico Queremos darle las gracias al señor gobernador por el reencarpetamiento de la carretera de Coyula hacia Tochimico la obra que se va a ejecutar en Alpanoca lo que se hizo en la escuela primaria de Aceman Jarrés todo el apoyo que nos ha brindado con las hicimos para algunos las demás escuelas y darle la bienvenida a todo el público en el que nos acompaña que ojalá se lleven un buen sabor de boca de aquí de Tochimico Gobernador, siéntase como en su casa muchas gracias y bienvenidos ¡Gracias por ver el video!